Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este jueves casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y el día de hoy ya tenemos al sistema frontal número 2, el cual se estará extendiendo sobre el norte de la República Mexicana y en combinación con un centro de baja presión estarán provocando lluvias puntuales para algunas regiones como el norte, noroeste y occidente del país. En la frontera en Tijuana el día de hoy se registran cielos despejados con 25 grados, en La Paz se mantiene con 33, Guadalajara con 23, Acapulco con 31 y en Ciudad de México se registran 22 grados con cielos mayormente despejados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en el estado de Sinaloa y qué tenemos para los próximos días comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente se mantiene con 30 grados centígrados, aquí los próximos días tenemos condición de cielo despejada, máximas igual calurosas que llegan hasta los 34 grados para comenzar la próxima semana en Mazatlán. Ya en el sector de Culiacán actualmente se registran 34 grados y los próximos días las máximas incrementan hasta llegar a los 39 grados centígrados para la próxima semana. Condición de cielo igual soleada se mantiene para el sector de la capital. En Guamuchil actualmente se mantiene totalmente despejado, al igual que este fin de semana y aquí las máximas van a variar entre los 36 hasta llegar a los 38 grados para Guamuchil. Más al norte del estado de Sinaloa en el sector de Guasave, los próximos días aquí también tenemos condición de cielo mayormente despejada, máximas que varían entre los 37 hasta llegar a los 39 grados y a las mínimas que se prevén de 22 y 23 grados para Guasave. Nos vamos ahora más al norte en el sector de los Mochis, aquí las máximas llegan hasta los 37 grados para comenzar la próxima semana con cielos despejados y muy soleados para el sector de los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 17 horas con 13 minutos, la puesta de la luna a las 4 horas con 48 minutos, la salida del sol se registra a las 7 de la mañana con 4 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 51 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. ¡Gracias!